We are waiting for the million, mientras tanto somos simios Encerrados en un mundo donde no se sabe quien tiene el dominio Eso pienso desde niño, y hoy por hoy siento un alivio Al saber que el dinero te da el poder para empezar el exterminio Soy diamante y tu aluminio, es la amante a domicilio De tu esposa que cuando yo estoy presente manda tu amor al exilio Yani que pidas auxilio, igualas el level de este genio Ojos rojos yo no uso colirio, estoy elevado como un midio Kamikaze como un terro sirio, dólares en mi bolsillo Si mi música fuera una droga, tal tipo más sano comprará pitillos Lo difícil se me hace sencillo, ya ni siquiera jalo gardillo Viajo por el mundo hacia otro continente, voy tranquilamente a nadie envidio Me vuelvo millo, me vuelvo millo, y a los bocones les pasó el rastrillo Al carajo tu flow de papelillo, te falta una falda y ponerte un cintillo Cuando me ven se ponen amarillo, tanto así que pienso que son unos minions Literal porque vienen en banda y sin ganga ni arma, solo los humillo Lo mío es creepy, es un cigarrillo, niña culona portando un lilillo Mis dos cojones son mi corillo, cuento es con ellos, me lo enseño alivio Si tienes fama y te llega el brillo, tendrás problemas y tristes delirios Si olvides el mar yo soy un anfibio, yo vuelo a dos doces, tú como a zorrillo Solamente a Dios yo me le arrodillo, oro en mi cadena y oro en mis anillos Para nada porque el día en que me muera para las lombrices sería un platillo Puedo secuestrarte y luego torturarte hasta la muerte con un cuchillo Pero soy un caballero, por eso te espero pulsar mis nudillos Y partiste los dientes hasta el punto tal en que no servirán los frenillos Conseguirán tu cuerpo en modo vegetal y móvil tirado en el pasillo Si me das un beat lo psiquitrillo, y si es una pussy la escribillo No le ofrezco yate ni castillo, yo no le regalo flores ni zarcillos Les hablo claro y dicen que soy pillo, que estoy demente y me falta un tornillo Llama al dealer que me traigo otro ladrillo, que estoy como Westruck en el tabloncillo Atropellándolo, clavándoselas en la cara y quebrándole los tobillos Los vatos locos forjando suicidio, soy el jefe, llama a mi amado Carrillo Bitch, bitch, mojito con pepinillo, camarones galajillos, cabello langostino y después de un quesillo Million a million, one million, todos queremos one million, yo quiero más de one million Bitch, bitch, me hace el amor sin cariño, mi baby es una latina caliente, a la tuya le falta el aliño Million a million, one million, tu company quiere one million, yo quiero más de one million Yeah, yeah, ayo, wake up, cause sure, I got new shit for my people I just need two hours in the studio, you know me, uh, in two hours I rigged my new album, bitch Ay, 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 neutro shorty, bitch, host call me shorty But my man call me, Rick Billy the Master Smoke weed, everyday, try money, baby, yeah Chau, chau.